Costumbres, emociones, sentimientos, felicidad, alegría, tristeza, triunfos, derrotas, ir y venir. Cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. No te quedes ahí, da el primer paso. Hoy te saludo con los mejores deseos que Dios te colme de bendiciones, bienestar, salud, amor, paz, sabiduría, fe y que tengas mucho éxito en lo que haces. Bienvenidos. El video de hoy, ¿Cómo formar niños exitosos? La importancia del tema del video de hoy radica en que a pesar de ser un asunto muy complicado por la complejidad del tema, porque para la mayoría de los padres es inadmisible que alguien más nos diga cómo formar a nuestros hijos y es común escuchar, yo a mis hijos los educo o crío a mi manera y les voy a dar todo lo que a mí no me dieron. Eso es ser un poco egoísta, pues por darles tanto de lo que no nos dieron, olvidamos darles varias cosas que sí nos dieron, como formación en valores y muchos otros aspectos que son importantes a la hora de dar una buena formación a nuestros hijos y que se deben tener en cuenta por su valor y utilidad. Porque a pesar de nuestras diferencias es importante escuchar consejos para evitar errores y fortalecernos frente a las dificultades. Es importante recalcar que esta formación se debe dar en los primeros 12 años de vida de nuestros niños, pues es cuando ellos están formando su carácter y así crecerán con un carácter firme y decidido. Entonces, para hacer que nuestros hijos crezcan siendo exitosos, debemos tener en cuenta lo siguiente. Darles muy buen ejemplo como padres, y me refiero a papá y mamá, pues ellos ven en nosotros un ejemplo a seguir, un modelo de formación. Debemos mostrar ante ellos una buena conducta y un comportamiento ejemplar. Conocer a nuestros hijos, si tenemos uno o varios hijos, saber identificar las diferencias entre cada uno de ellos y tener claro que aunque a todos les demos las mismas cosas y la misma formación, cada uno de ellos es un mundo diferente. Son personas distintas y su formación debe ser acorde a su personalidad y tener claro cuáles son los gustos de cada uno de ellos. Darle amor a nuestros hijos, pero un amor verdadero, basado en enseñanzas de valores y principios. Y así como Dios, que es nuestro Padre, es amor con nosotros, igual nosotros como padres debemos dar amor a nuestros hijos. Pero no confundir amor con alcahuetería o darles gusto en todos sus caprichos y rabietas. No, eso no es amor. Amar a los hijos es saber corregirlos cuando actúan incorrectamente, saberlos escuchar con atención, saber brindarles un consejo, una orientación y saber cuándo decirles no para que entiendan que la vida no se basa solo en lo que ellos quieren. Y también es importante saber darle libertad para que basados en nuestros consejos, formen su personalidad. Dedicarles tiempo Hoy en día es muy difícil dedicar tiempo a nuestros hijos por las múltiples ocupaciones y el trabajo, pero cuando podamos dedicarles tiempo que sea de calidad, buscando sacarle el mejor provecho a ese preciado momento, acompañándolos en sus juegos, llevándolos al parque, al cine o alguna diversión, observándolos bien para saber cuáles son sus habilidades y virtudes y poder orientar mejor su formación. Debemos motivarlos adecuadamente, conociendo a nuestros hijos, sabiendo qué les gusta, cuáles son sus talentos, cualidades y virtudes, pues apoyémoslos para que se especialicen en esa actividad o profesión en la que se destacan o que se les facilita para desempeñarse. Destaquemos frecuentemente el buen desempeño con frases positivas, como eres muy inteligente o tu habilidad es muy buena, qué gran deportista eres, etc. Ya está en cada uno de nosotros buscar la frase apropiada para destacar el buen desempeño de nuestros hijos. Debemos enseñarles a ser ganadores. Esto se logra dejando que ellos aprendan a hacer las cosas, a valerse por ellos mismos y no facilitarles todo. Como decían nuestros padres, hay que enseñarlos a pescar, pero no darles el pescado. Muchos padres confunden amor por los hijos con darles todo, ponerles todo en sus manos, hacerles las tareas, darles gusto a los caprichos, y entonces el niño crece creyendo que todo es fácil y no asumirá retos, ni desarrollará habilidades, ni enfrentará responsabilidades. Debemos darles gusto, pero con la justa medida. Debemos enseñarles valores y principios. Inculcar a nuestros hijos la importancia de hacer respetar sus derechos, pero también que aprendan a respetar los derechos de los demás. Darles una buena formación en honestidad, respeto, responsabilidad. Dejarles claro que así como tienen derechos, también tienen deberes, que son muy importantes de cumplir. Y la mejor manera de lograrlo es con nuestro buen ejemplo. Saber corregirlos. Saber en qué momento nuestros hijos están presentando un mal comportamiento y frenarlo a tiempo, para evitar problemas y dolores de cabeza a futuro. El padre que ama a sus hijos los corrige y los orienta de manera adecuada, sin recurrir al maltrato físico ni verbal. Enseñarles que nuestra libertad y nuestros derechos van hasta donde empiezan los derechos de los demás. Garantizar el derecho a la educación de nuestros hijos es muy importante, porque es la herramienta más poderosa para alejarlos del fracaso y la pobreza. Brindándoles una educación apropiada, les damos la herramienta para enfrentarse a la vida y salir triunfadores frente a los retos que nos impone la sociedad moderna y cambiante. En conclusión, para formar niños exitosos, debemos darles muy buen ejemplo, darles una buena formación en valores y principios, darles amor, compartir tiempo de calidad con ellos, saberlos conocer, escucharlos, orientarlos, apoyarlos, brindarles una muy buena educación basados en el buen ejemplo, poder corregirlos a tiempo cuando observemos un comportamiento o conducta inapropiada. Como reza la sabiduría popular, si has de ser un zapatero, solo quiero que seas el mejor, porque de nada vale ser un doctor si eres el ejemplo malo del pueblo. Debemos saber controlarlos, pero también darles libertad para que basados en los buenos principios aprendidos, formen una firme y correcta personalidad. Si te gustó el tema del video, espero tus comentarios y aportes para hacer que esto realmente funcione. También te invito a darle me gusta y a que te suscribas a mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y bendiciones.